Como aquellas películas, contra viento y marea, contra todo, difícil de creer, América está en finales. Así como lo oyen, hinchas de América aquí, de Estados Unidos, del mundo, de tanta gente que nos ve en esta plataforma digital. Contra pronósticos de todos, contra análisis futboleros, porque era la segunda vez que América requería de una unión de galaxias, una unión de resultados que parecía imposible, que parecía difícil. Si se daba uno, no se daba otro. Si se daba lo de Bucaramanga, no se daba lo de Quidá, o no se daba lo de Jaguares. En fin, o peor aún, lo más complicado era lo de Envigado frente al Huila. Es que Envigado enfrentaba al último del torneo, al descendido del torneo. Un equipo sin aspiración, sin motivación, pero a alguien se le tenía que atravesar al Huila. Y Envigado era local, y ya había dicho Alberto Suárez, que celebraban los jugadores del partido pasado que le agarraron un punto, dejando una vaina maluquita en el ambiente. Y había dicho también recientemente, si clasificaba, iba a dañar caminados. Al final, América se metió en finales. América está en cuadrangulares. Repito, contra mi pensamiento futbolístico, contra el suyo, y seguramente había alguna credibilidad, pero mínima, mínima, mínima. Hoy el partido de América, bueno, lo primero que tengo que decir es que estoy contento, feliz de la vida, porque tengo al Cali en América otra vez en finales. Ah, el Cali sufriendo, pues digamos, sí, no ganó los últimos partidos, los empató, pero estaba clasificado ante Caldas. Seguramente le tendría que poner más cuidado al tema del local, porque los dos últimos del local los estaban empatando. Y en el caso de América, lo tenía casi eliminado, hace rato. ¿Para qué nos engañamos? Hoy futbolísticamente América ha hecho un partido notable, al Pereira, extraño, ¿no? Un equipo que recibe 10 goles en dos partidos. 10 goles en dos partidos. 5 que le hizo Nacional, 5 que le hizo América de Cali, son demasiados goles para el cuadro de la pura matecaña, el equipo dirigido por Alexis Márquez. Y América junto hoy, buenos rendimientos. Hoy apostaba a Sorio por lo que tiene que hacer, ganar con jugadores ofensivos. La reangulo muy bien. Lucumí, que aún, hago una cápita aquí, critiqué mucho a Lucumí futbolísticamente y aún lo hago. Me parece que la América no la ha dado todo. Y es más, ya renunció a la América de Cali. No continúa con la América de Cali. Pero creo que es un profesional a carta cabal, porque hoy tranquilamente podría decir, yo no juego ya, ¿para qué juego? Hoy a la cancha y deambulo, hago la de un zombie. Sin manique, sin son, ni son, ni sentido. No, ha sido un profesional hoy, Lucumí, y ha hecho un buen partido. Y al lado del Quiñones, y valorar este grupo de jugadores que hoy realmente, pues han dejado todo en la cancha, esperando los resultados de El Huila, de Kiraco, Bucaramanga, de Jaguares con Patrotas, y todos los resultados que se le dieron. Hablamos a nombre de OneFootball, aplicación para futboleros, la que te empapa de todo el contenido del fútbol. El mundo del fútbol, todo gira, gira, en OneFootball. Entérate, ingresa, linde, descarga, parte baja, para que te actualices, en OneFootball. A nombre de Cementos San Marcos, la cementera del Valle del Cauca, la de mi tierra, del Valle del Cauca. A nombre de Temporales Especializados, empresa experta en ubicarte en tu perfil laboral ideal. Y a nombre de GSA Airlines, que nos llevará a ver los partidos de América y Cali, en estas finales, gracias al todopoderoso, con los dos equipos del Valle del Cauca. GSA Airlines, une al Pacífico, con el Caribe colombiano. Hay que dejar claro, sorteo que se está realizando hoy en Bogotá, hay que dejar claro que ya, Cali y América no se van a encontrar en cuadrangulares. El sistema está claro, primero a un cuadrangular, segundo al otro, tres siembra al cuatro, cinco siembra al seis, y siete siembra al ocho. Es decir, Cali siembra a la América de Cali. Cali irá a un cuadrangular, América al otro, por lo tanto, no tendremos clásicos en la fase del cuadrangular. Digo hipotéticamente, podrían encontrarse, en el caso de que clasifique cada uno, como líder de su grupo, en una final. En buena hora, por el Valle del Cauca, estoy feliz de la vida, contento, esta felicidad no me la puede quitar nadie. Usted, caleño, con el equipo de Udamel, que estaba eliminado hace unas fechas, que repuntó y clasificó, usted, hincha de América, que más allá del equipo jugaba feo, y maluco, y maluco, pues están finales. Uno podría pegarse aquella frase de que, si a la América le dan papaya meterse, se la va a poner muy dura. Igual en el tema del Cali. Siempre lo dije, si el Cali clasifica, le dará pelea. Ya con América en finales, y esto solo que es una versión remasterizada, menos complicada, menos rotación, menos improvisación, América se mete en finales. Esto genera todo. Empatía en el jugador, empatía en América, empatía en la hinchada, de nuevo. Bienvenidos a las finales, bienvenidos a Deportivo Cali y América, vamos con todo en cuadrangulares. Un abrazo para todos.